Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta para la terminal que estoy utilizando muy mucho. Últimamente cuando estoy escribiendo artículos sobre lo que sea o cuando estoy preparando el guión de un podcast o cuando alguien en un momento determinado me dice Oye, pero esta referencia ¿dónde la has sacado? ¿Que no la has dejado apuntada en el vídeo de YouTube? Bueno, pues en cualquiera de estas circunstancias, pues evidentemente tengo que recurrir a Google. ¿Qué es lo que sucede? Pues me suceden dos cosas fundamentales. La primera de las cosas fundamentales es que cada vez las búsquedas orgánicas, es decir, las búsquedas que no son anuncios, están más abajo. Y como están más abajo, pues tienes que ir buscando hasta que encuentras la primera solución, el primer resultado orgánico que es el resultado bueno, porque lo demás va apagado, con lo cual vete a saber lo que contiene. Que a lo mejor tiene lo mejor, pero bueno, esto es así. Y luego lo siguiente es que, como bien sabes, estoy todo el día en la terminal, con lo cual tengo que abrir un navegador para realizar esa búsqueda cuando más o menos me suena exactamente qué es lo que quiero encontrar. Dicho esto, este ejemplo lo utilizo única y exclusivamente para lo que te acabo de decir. Es para poner los enlaces tanto en los vídeos como en los podcasts como en los artículos. Simplemente se trata de realizar esa operación y ya ves que es súper sencillo y lo vas a ver en un momento, porque esta herramienta Google es brutal, es súper sencilla. Voy a ponerte un par de ejemplos para que veas y además luego vendremos aquí para bichear un poco más de lo que hay aquí. Vale, entonces, yo ya lo tengo instalado. La instalación, a ver si antes de nada voy a decirte lo de la instalación. A ver, bueno, esto es lo que te dicen, Python 3.7, yo no... Mira, aquí la mejor manera para instalar la última versión disponible, pues mira, copiar y pegar y punto pelota. Vale, vamos al temita, vamos a probarlo. Voy a hacer una búsqueda muy sencilla, que es en vez de Fofor, Google, y voy a buscar Atareado. Evidentemente no vamos a calentarnos mucho la cabeza y voy a realizar búsquedas. Bueno, pues aquí ya tienes los primeros resultados. Aquí, si pulsamos la ayuda, vas a ver lo que puedes hacer, que es muy sencillote. Con N vas a los resultados anteriores, en este caso evidentemente a ninguno. Con P vas a los resultados siguientes. Con Index abres uno de los resultados en un navegador. Con F vas a la primera página. Y luego ya tienes otras soluciones. A mí la que más me interesa es esta de aquí. ¿Qué es esta de aquí? Pues básicamente es que lo que te va a permitir es copiar la URL, copiar el enlace directamente en el portapapeles para poder utilizarlo después. Esto es básicamente. Así que vamos a echar una prueba. Lo primero es, de nuevo voy a hacer aquí, voy a buscar Atareado con Linux. De nuevo. Tarda un poquito, pero bueno, al final tienes que verlo desde mi punto de vista. Yo actualmente lo que estoy haciendo es buscarlo de... Quiero decir que yo estoy escribiendo un artículo tan tranquilamente y de repente digo, anda, y este Google, ¿cuál era el enlace? Entonces lo pongo a buscar y mientras tanto sigo escribiendo. Vale. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo darle a la P para que me muestre los siguientes resultados. Digo, perdón, a la N para que me muestre los siguientes resultados. A ver si los muestra. Ahí están. Vamos a ir a los anteriores. Tú fíjate si hay sitios, eh. Podtail, Atareado con Linux Podlink, Podchaser, Radio Norge, Player FM. Bueno, ahora la siguiente que yo quería hacer, que es la que básicamente estoy utilizando, es simplemente C seguido de 2. Ya está, ya me lo ha pegado. Ahora si hago así, pues no me muestra lo que yo quería... A ver. Ahora me dejan ridículo. ¿Tú te crees que esto es posible? Eh, perdón, Atareado. Vamos a ver. Que no me dejen ridículo. C1, C1. Ahora. Ahora sí. Supongo que Aislir con las páginas para adelante y para atrás ha vuelto un poco loco. C2, a ver. Sí, ahora va perfectamente. A ver si había alguna cosa interesante más. Bueno, esto es un poco. Ahora vamos a ver qué otras opciones tiene. Esto ya me lo puedo salir. Y ahora vamos a ver otras opciones. Por ejemplo. Fíjate qué cosa, eh. Para que se actualice el solo. Vamos a ver un poco los ejemplos que teníamos por aquí arriba. A ver. Google. Vamos a probarlos. La siguiente. Obtiene los primeros 15 resultados. De los últimos 14 meses. Empezando por el tercer resultado. Que contengan las palabras jungle, book y en el sitio imdb.com. Ojo, eh. Claro. Esto es ahora muy interesante por lo que te voy a enseñar yo. Vale. Ahora te voy a enseñar. Lo mismo, por ejemplo. Si fuéramos a buscar en atareado.es. Vamos a poner Google. Podman. Bueno, Podman. Esto va al final del todo, vale. Vamos a traernos solamente los primeros 5 resultados. Los primeros Google era, perdón. Menos N5. 5. Que va a traerse los primeros resultados. Y menos W. Atareado.es. Atareado.es. Podman. ¿Qué es lo que hace? Ahora solamente realiza la búsqueda en atareado.es. No realiza la búsqueda. Además me ha hecho caso por las narices. Le he dicho que solamente me trajeron los primeros 5 y me ha traído los primeros 10. Pero si ves, relacionados con Podman. Por lo menos los primeros. 1, 2, 3, 4. Tutorial de Podman. Cómo instalar Podman. Gestionar imágenes con Podman. Crear imágenes con Podman. Ejecutar contenedores con Podman. Bueno, pues no está nada mal. No está nada mal. ¿Qué más cosas? Notas relativas a gadgets. Por ejemplo, notas relativas podemos hacer también Google menos N. Ah, bueno. A lo mejor lo he hecho mal. Porque era Google menos N5. Ahora sí. Me parece que me he colado. Pero bastante. Menos N5 menos W. Atareado.es. Podman. Claro, lo he ejecutado directamente sobre... Ahora sí. Ahora sí que lo he hecho bien. Lo he ejecutado sobre Google. Y claro, no tiene sentido. Venga. Oh, qué melón soy. Vamos a hacer otra prueba. Por ejemplo, menos N10 menos W. Atareado.es. Y vamos a buscar referencias sobre Docker. Ahora sí. Además va bastante más rápido. Si te das cuenta. Ahora sí. Ahora sí que tiene sentido. Vale. Noticias referentes sobre gadgets. En este caso vamos a hacer... Google menos N. Y en verde sobre gadgets lo que vamos a hacer es sobre Atareado. De nuevo. Esto es lo que nos va a poner las últimas noticias que tenga relación con Atareado. Aún estoy aprendiendo. Mira, a ver. Aquí sí que tarda, ¿eh? Vamos a ir adelantando. Gadgets. Nada. Vídeos. Para buscar vídeos. Para buscar vídeos. A lo mejor esta puede estar interesante. Nada. Google menos V. ¿Qué dice? Vale. Atareado. Bueno, aquí tiene que salir lo que no están los escritos. Directamente busca vídeos. Bueno, si los busca. A lo mejor da otro timeout como antes. Aquí es que puedes hacer búsquedas de vídeos, búsquedas de palabras o de texto entrecomillado. Buscar por un archivo específico. Ya ves. Nada. Ningún resultado. Bueno. Ya has visto. Yo básicamente, sobre todo, es lo primero que te he mostrado, ¿no? Y bueno, y más... Con más sentido, este de aquí. Más sentido este de aquí porque básicamente lo que te va a permitir es realizar búsquedas. Por ejemplo, algo que... Oye, ¿y cuándo publicaste? Esto me suele suceder muy a menudo. Cuando alguien me pregunta... Oye, ¿publicaste algo sobre no sé cuántos? ¿Dónde lo hiciste? Bueno, pues básicamente yo me vengo a Google y realizo la búsqueda. Realizo la búsqueda poniendo tres subedores. Bueno, en Google pongo site dos puntos atareado punto es y lo que quiero buscar. Y eso es lo que hago. Claro, aquí no tengo que abrir un navegador, realizar la búsqueda. Lo puedo hacer aquí directamente. Así que nada, esto es lo que te quería mostrar. Espero que te sea de utilidad este buscador en la terminal y que le puedas sacar partido, como le estoy sacando partido yo. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.